Capítulo 18 En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a dondequiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanazar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió, y la tomaron al cabo de tres años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada a Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y lo puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los catorce años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Lakis, Yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová, y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército desde Lakis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Ilcias, mayordomo, y Sebna Escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rapsaces, decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Mas en qué confías que te has revelado contra mí? ¿Y aquí qué confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará? Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijo Eliakim, hijo de Ilcías, Ysebna y Joa, al Rapsaces, rogamos que hables a tus siervos en armeo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rapsaces les dijo, ¿Me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? Entonces el Rapsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, Ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Ilcias, mayordomo, y Zebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rapsaces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!